Familiares de aprendidos en operativos antipandillas en la provincia de Colón denuncian arbitrariedades. Vamos con Delfia Cortés, que no tiene los detalles. Delfia, adelante. Más de siete familiares de los sujetos aprendidos este miércoles 21 de julio en el operativo Éxodo Antipandillas amanecieron frente a las instalaciones del sistema penal acusatorio en Colón. Varias de estas mujeres denunciaron que sus familiares no son pandilleros. indican que los han privado de libertad por hablar con otros que sí tienen problemas con la justicia. Julia de Ojo, madre de uno de los aprendidos, señaló que nunca ha cometido algún delito. Hay siete, supuestamente siete, vinculados de personas de que lo están señalando a cada uno de ellos. No porque esas personas lo señalan ellos, ellos no son culpables hasta que se demuestre lo contrario. Lo que yo digo es que ellos lo llevan por supuestamente, son sospechosos, tienen que tratarlo como sospechosos o no, son como delincuentes hasta que se les compruebe lo contrario. ¿En el caso de tu familiar? En el caso de mi familiar es mi hijo. Mi hijo nunca ha ido preso, nunca ha delincuido. Él le gusta buscar su dólar. Él donde no tiene trabajo se desespera, busca su dólar. El que quiere ponerse un techo, el que pone un clavo, el que quiere, él va con tal de ganarse un dólar. Denis Sánchez dijo que se llevaron a su pareja solo por hablar con quienes sí tienen casos pendientes. Se quejó que hasta el celular de estudio de su hija se lo llevaron. No fueron amables para que yo abriera la puerta, la cual agarraron a mi marido, lo sacaron, lo están vinculando de maleante, sabiendo que él no tiene ni un caso, él no ha ido preso. ¿Por qué lo vinculan? Lo vinculan por solamente vivir donde hay demasiado delincuentes y por solo el hecho de que él hable con ellos, lo vinculan. Por su parte, el abogado Carlos Thorne hizo varias denuncias de irregularidades en estos casos. Es muy triste ver cómo el Ministerio Público no ha sido objetivo en cuanto a la relación de la antipandilla. Soy abogado y tengo cinco poderes. Desde el día de ayer he ido al Ministerio al Luzgado a conversar en la Fiscalía Antipandilla para ver sobre la carpetilla de mis apoderados y me dicen que tengo que regresar porque todavía no tenían ningún documento preparado. Supuestamente me llaman hoy los clientes y me dicen que a la una de las tardes de la audiencia vine aquí al SPAT a entregar los poderes y me dieron que tengo que ir a puestos escondidos. La Policía Nacional, la DIJ y el Ministerio Público realizaron operativos antipandillas donde 30 personas serán llevadas a audiencia por el supuesto delito de pandillerismo. Con cámara de Yojar Ferrara, soy Delfia Cortés, Next Noticias.